Bienvenidos al evento de Migración a Cloud, pero también al evento del futuro es hoy. Mi nombre es Guillermo Montoya, yo soy el actual presidente ejecutivo, cofundador, antiguo CEO hasta abril del año pasado y la persona que se va a encargar de conducir el evento durante toda la mañana. En primer lugar, hablando unos minutos para tratar de contaros el contexto de todo lo que vamos a ver y más adelante tratando también de conducir cada una de las charlas que vais a tener. Charlas que hemos preparado para que tengáis una perfecta combinación entre aquellas personas que venís interesadas por qué está haciendo Atlassian para la nube y si existen preocupaciones para ese cloud, qué tengo que hacer, qué pasos tengo que dar, pero también aquellas personas que ya están completamente metidos dentro de esa nube y poderos explicar qué es lo que nosotros estamos preparando desde Deiser para vosotros. Para ese caso vamos a hablar y me gustaría empezar con ese nuevo Deiser para una nueva Atlassian, puesto que me gustaría poner en contexto esos dos mundos que Atlassian tiene. El Atlassian de hace 16 años, cuando Deiser por primera vez empieza a trabajar con Atlassian y el Atlassian de hoy, en qué se ha convertido y de alguna manera en qué nos obliga a acompañar para poder daros la mejor respuesta posible cuando vosotros os planteáis implantar una solución basada en Atlassian, abordar un proyecto en donde Atlassian y sus soluciones tengan parte fundamental y necesitáis un partner o una empresa que os acompañe en todo ese camino. En ese sentido, sí, me gustaría hacer esa pequeña comparación. Atlassian, una empresa en el 2007 que lleva cinco años en el mercado, que solo tiene dos productos, que es Gira y Confluence, donde no existen las apps del marketplace con 25 millones de dólares de facturación, que no está mal para llevar cinco años y para ser una empresa relativamente pequeña, 100 empleados, 64 seguros en 2006, porque una chica que dice en un artículo fui la empleada número 64 de Atlassian y entré en 2006, no llega a 30 solution partners, toda la red del ecosistema de Atlassian, 7.000 clientes que tampoco está nada mal, pero probablemente todos o muchos de ellos con el starter de 10 dólares para 10 usuarios y ya con bastante presencia en Atlassian. 17 años después, nosotros empezamos la andadura con Atlassian ahí, en el 2007, 16 años después, en el 2003, ya son 20 años, 15 productos que en el fondo, más que productos, podemos hablar de soluciones, más de 5.000 apps en el marketplace fabricadas por 1.200 empresas al servicio del más del 80% del Fortune 500. La pregunta no es si tenemos Gira, la pregunta es dónde está Gira, dónde lo tenemos instalado, si es Confluence, si es Trello, si es Gira. En todas las empresas hay un hueco donde existe ese Gira, más de 10.000 empleados, importante también porque esas despidos que ha habido, que ha habido evidentemente como parte de esa corriente que ha habido actual, pero realmente el balance en Atlassian ha sido de más de 1.900 empleados de más este año. Es decir, no ha habido una reducción de tamaño, ha habido un reajuste, reorganización, han entrado más personas de las personas que han salido. De hecho, ahora mismo son 10.700 personas en junio. 700 solution partners de los 20 que había, 700 empresas en el mundo desplegando soluciones o elaborando proyectos basados en Atlassian, más de 250.000 clientes y usados en 190 países. Eso es Atlassian hoy mismo. Un gigante de 50 billones de dólares y que en realidad, más que un fabricante de software, es una plataforma integrada de soluciones empresariales o de piezas de un puzzle que nos van a permitir solucionar diferentes problemas de nuestra organización, a nivel de negocio, a nivel de sistemas, a nivel de TI o a nivel de desarrollo. Es una plataforma formada por piezas. Esas piezas, si lo queremos ver en un esquema, lo tenemos aquí. Es un esquema que Gregory tiene también de manera muy parecida y que lo utilizará luego, donde muestra esos 15 productos, esas soluciones dirigidas a distintos mercados, al mercado agile, al mercado de la gestión de servicios, al mercado de la gestión del trabajo, en donde gracias a la nube, gracias a ese cloud, podemos tener una experiencia unificada cada vez más, porque Atlassian compra empresas y tiene que unificar esa experiencia, por ejemplo, con GiraLine, para que se parezca en el uso al resto de los productos, y una serie de elementos comunes que van a permitir interconectar cada una de esas piezas, cada uno de esos productos, a nivel de administración, a nivel de automation, a nivel de analíticas de datos, a nivel de conexión y a nivel de colaboración. También una base integrada de datos y una infraestructura, la nube que le va a permitir hacer eso. Por eso es importante ir a la nube, porque sin una estructura de unificación como existe en un modelo de software as a service, mucho de lo que estamos viendo aquí es imposible, o al menos muy difícil de alcanzar. Y, por supuesto, la extensibilidad, esas 5.000 apps, esas funcionalidades añadidas que tenemos y que nos van a ayudar a que Atlassian nos dé la respuesta adecuada. Y en ese sentido, simplemente, y no quiero pararme mucho, porque quien me conoce sabe que voy a empezar a hablar y no voy a parar, voy a intentar ir a la velocidad suficiente como para poder contar todo lo que quiero contar, soluciones para la gestión del trabajo, estos cuatro elementos, soluciones para la gestión de servicios, donde el rey o la reina es Jira Service Management, una app que se convirtió en producto, es como un cuento, es como el patito feo, es una app que se convirtió en producto y que acabó convirtiéndose en una solución para 50.000 empresas. Y el Atlassian que conocemos, el de Agile and DevOps, que nace con Jira y Confluence y que acaba convirtiéndose también en una solución integrada para los equipos de desarrollo. Jira Software, Jira Product Discovery, Jira Align, Compass, Bitbucket, etc. Eso es Atlassian ahora mismo. Un Atlassian que, además, recibe el reconocimiento de las consultoras más importantes del mundo, tanto Gartner como Forrester. Reconocimiento que, en este caso, simplemente me he centrado en las dos acreditaciones obtenidas este año. Por parte de Gartner como líder en el cuadrante, el Magic Quadrant para DevOps y Agile y, en el caso de Forrester, por segundo año consecutivo como líder en el área, lo que ya hemos llamado WAVE o OLA, para las soluciones de Enterprise Service Management. Lo vemos aquí, compartiendo honores con Microsoft y GitLab en el entorno DevOps y compartiendo honores con ServiceNow y BMC. Curiosamente, el antes y el después. Recuerdo cuando hace años entrábamos en las empresas para tratar de convencerles de cambiar su BMC por Jira y nos miraban extrañados como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y, ahora mismo, estamos hablando de un producto que está, realmente, junto con ServiceNow, copando, en muchos casos, la mayor cantidad de empresas en todo el mundo. Es como la siguiente generación. Esa es la plataforma Atlassian. Es el conjunto de piezas que nosotros, como organización y como partners, muchas veces, tenemos que tratar de ayudar a las empresas para convertir los productos en realidad. Aquí tenemos más datos, simplemente, para que tengamos en cuenta la dimensión alcanzada por las operaciones Atlassian, operaciones de más de 500.000 dólares y operaciones de más de un millón de dólares. Pasamos a 800 de más de medio millón, 400 de un millón de dólares. Es decir, frente al de ese de estos últimos 16 años, en el que estamos también obligados a poder dar respuesta a todas las empresas que tienen Atlassian, también, como partners, estamos obligados a tratar de responder a las necesidades que, a este nivel, con este tamaño y con esas necesidades, las empresas empiezan a tener por parte de una plataforma enorme. Y para ese Atlassian, tenemos, o hemos, o estamos construyendo un nuevo Deiser. Un nuevo Deiser que, sobre el que ya existe, añade una capacidad de abordar proyectos de mayor envergadura, de mayor tamaño, que une la actividad que ha realizado hasta ahora con la actividad que buscamos en los próximos años. En este caso, lo que tenemos que ver es que llevamos 25 años con Atlassian y, de los cuales, perdón, 25 años de Deiser, de los cuales 16 han sido con Atlassian. Y, en este sentido, el punto de partida actual de Deiser es el que nos conduce a lo que estamos ahora mismo ofreciendo. Insisto, 16 años con Atlassian desde el año 2007, como habéis visto, y las cifras actuales de Deiser ya son interesantes, se mueve, bueno, da igual. Aquí tenéis los datos importantes. Más de 200 clientes activos en el área de servicio, 12 millones de facturación el año pasado, más de 60 personas dedicadas 100% a Atlassian. También recordar, en ese 2007 éramos tres, cuatro personas. Estaba, pues, Leo, que anda por ahí, Luis, una persona más y yo prácticamente en temas relacionados con Atlassian. Ahora tenemos toda la empresa enfocada en ofrecer soluciones y respuestas basadas en Atlassian. Y lo más importante también, que forma parte de todo lo que hacemos, más de 3.600 clientes de nuestras apps. En el fondo tenemos cerca de 4.000 clientes. Aquellos 200 que forman parte de nuestra operativa en el área de soluciones y servicios y los 3.600 que tienen alguna instancia con alguna de nuestras apps. Project Track, Budgetty, Sporter y alguna nueva que hemos hecho últimamente y que luego comentaremos. En este sentido, Deiser, ¿qué es lo que ha hecho en estos meses? Por un lado, reorganizar la empresa. Hemos sido una empresa que ha respondido a lo que era Atlassian hasta hace poco y ahora hemos reorganizado la empresa para poder responder al nuevo reto. Una mayor estructura, una mayor capacidad de llegada a los clientes con la estructuración en distintas áreas, áreas que no teníamos hasta ahora, áreas de incluso desarrollo de negocio y en ese sentido la incorporación de una figura, la del CEO profesional, más allá de los CEOs fundadores o más allá de los fundadores de la empresa y que nos permita dar ese salto, nos permita esa capacidad. En este sentido, pues uno de los hechos, además nos dimos cuenta el otro día, lo comentaba en nuestra G2Personas, que es Gema, en uno de los eventos en Zaragoza, el 40% de las personas que forman parte de esa nueva estructura son mujeres, pues aquí tenemos a Nuria en el área de consultoría, Gema en el área de personas, Olga en el área de licencias, Virginia, una nueva figura para el área de desarrollo de negocio, es tratar de identificar más fácilmente cuáles son las necesidades de nuestros clientes para dar una respuesta más adecuada, más dimensionada con lo que Atlassian significa en la actualidad. A nivel de ventas, lo mismo, Atlassian siempre ha dicho, no tenemos ventas, ahora sí, este verano ha reconocido en un evento, no me acuerdo, en Tennessee, en Nashville, Tennessee, como se dice, donde ha habido 1.200 personas, 1.200 personas de venta. Para poder responder a ese reto de venta de licencias, hemos creado una estructura de ventas, una estructura de ventas con un responsable de ventas, seguimiento de cuenta, porque sí que es verdad que hemos podido hacer una buena gestión de nuestros clientes, pero al final la diversión en el sentido de diversificación de la actividad hace que la propia atención al cliente se pierda con el paso del tiempo. Estoy centrado en un proyecto, de pronto tengo que cambiar a otro proyecto, el cliente del anterior proyecto al final me reclama la atención y hace falta estar cerca de esos clientes para poder hacer todo eso. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental también el crear esa estructura. Soluciones y soporte desde el punto de vista que tienen modelos distintos. No es lo mismo vender un proyecto que dar soporte a una serie de instancias. El modelo de soporte es un modelo recurrente, el modelo de proyecto es un modelo de ejecución, que puede ser de un mes, de dos meses, de diez meses. Los modelos de proyectos de Atlassian ya no son proyectos que en general tienen tres, cuatro o cinco semanas. Los hay, hay muchos así, pero cada vez hay más proyectos de tres, cuatro, cinco o seis meses. O incluso de años, cuando Atlassian forma parte de todo un proyecto de transformación digital o de transformación técnica. La palabra transformación digital me pone un poco de los nervios. Prefiero hablar de transformación técnica, porque realmente digital llevamos siendo 20 años. Entonces, hay una parte de transformación técnica que creo que es importante. Desde ese punto de vista también hemos tratado de adaptarnos al crecimiento de la empresa con el crecimiento de los proyectos, de tal manera que podamos reaccionar ante una captación de proyectos en donde tengamos que aumentar la estructura de la empresa muy rápidamente o incluso crecimiento orgánico o crecimiento inorgánico, en el sentido que podamos ofrecer todo lo que nosotros somos capaces con el panorama actual. De hecho, tengo el honor hoy de presentar un caso de una empresa que lleva con nosotros prácticamente diez años, que es Carrera Grupo Logístico y que, bueno, pues, de alguna manera significa también ese crecimiento hacia la transformación global de una empresa que además internacionaliza, etcétera. Esa internacionalización también es la que nosotros estamos buscando. Por un lado, mirando a Europa, de tal manera que Europa sea una puerta de entrada a nuevos proyectos, a nuevas acciones y, por otro lado, también pensando en Latinoamérica, pensando en proyectos en México, sobre todo porque también México es una puerta de salida o de paso a Estados Unidos, estamos preparando, estamos dando acciones. Es un proyecto que desde el año pasado teníamos en la cabeza, todavía está ahí la posibilidad de dar el salto a México, a Argentina, etcétera. Son mercados que son interesantes desde el punto de vista del mercado español y, por tanto, el ampliar esas acciones, pues, no es, ojo, que no quiere decir que lo estemos haciendo ya, simplemente son decisiones que hemos tomado para tratar de irlas ejecutando en un periodo que, como veis, estoy hablando de 2024-2026. Muchas veces cuando uno transmite una serie de acciones y me parece que van a empezar mañana a hacerlo. No, ojo, ojo, mirad la franja de tiempo. Por tanto, son unos elementos que yo tengo que preparar como empresa para que la empresa se vaya adaptando al crecimiento que también va sufriendo aquel fabricante o las soluciones que nosotros, como organización, estamos ofreciendo. Y luego, por último, en esa pata que se llama producto, en esa pata que son las apps de Atlassian, en esa pata que también hemos comentado antes que tenemos 3.600 clientes, la creación de un proyecto, un proyecto que se llama Discovery, una máquina de innovación que se encarga de escuchar activamente al cliente. No tanto de que se me ocurre una genialidad y voy a hacer una app a ver si les gusta, sino vamos a ver qué es lo que el cliente Atlassian nos está pidiendo y vamos a ver cómo podemos incorporar ese feedback en un ciclo de innovación que nos permita construir apps que realmente sirvan a los clientes. Lo mismo que vamos a hacer y que estamos haciendo y que hemos venido haciendo durante 16 años en el área de soluciones y soporte, en el área Atlassian, en el área de consultoría. Simplemente que ahora, escalado al tamaño del proyecto, porque ahora el proyecto, ahora el soporte, ahora el apoyo que necesitan las organizaciones de Atlassian, es un apoyo que temporalmente puede irse a meses, a años y a unos objetivos mucho más estratégicos que los que han venido siendo hasta hace poco. En definitiva, Atlassian se ha convertido, de alguna manera, en una plataforma crítica en la transformación de las empresas. De alguna manera también, en Deiser, y es lo que hemos venido preparando para eso. Y es lo que os vamos a contar hoy. Luego, más adelante, también Luis y Nuria tratarán de contaros qué vamos a hacer en ese sentido. Y como parecía al principio en el vídeo, aparte de ser uno de los partners preparados para poder dar ese servicio que vosotros estáis buscando, este equipo que está hoy parte de él está preparado para ese reto, para ese proyecto de un mes, para ese proyecto de cinco meses, pero también al proyecto de tres años o de cuatro, o de transformación digital, o de transformación técnica, como estamos hablando. Y 16 años después, seguiremos como partner, siendo una de esas puntas de referencia. Y como decía al principio del vídeo, no lo olvidéis, que no es magia, somos nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!